Gracias por seguir con nosotros en esta nuestra emisión estelar, estamos de vuelta para contarles más noticias. Así es, recuerda que estas y otras informaciones también las pueden ampliar a través de nuestras redes tanto en Twitter como en Instagram, arroba noticias canal y en nuestro portal www.canal-i.com, pero vamos a ampliar las informaciones. Crear un consejo de emergencia agroalimentaria propuso este jueves la Asamblea Legislativa de Venezuela como solución a lo que califica como una crisis alimentaria en el país. Durante la sesión convocada por los parlamentarios, la mayoría de mayoría opositora y donde la bancada de diputados del partido de gobierno estuvo ausente, la plenaria del Parlamento venezolano aprobó el informe y recomendaciones de la Comisión Especial de Estudio de Solución a la Situación Agroalimentaria que vive Venezuela. El diputado Carlos Paparoni aseguró que en enero de este año al menos 83% de la población se le hizo difícil acceder a los alimentos básicos y que el gobierno venezolano solo pudo satisfacer un 10% de la demanda de alimentos tras distribuir 364 mil toneladas. Por ello, el Poder Legislativo instó a conformar el Consejo de Emergencia Agroalimentaria, instancia que en 30 días debe acordar un plan de emergencia que resuelva el desabastecimiento y la inflación en Venezuela. El plan estará sustentado en un instrumento legal que será elaborado por los parlamentarios en los próximos días para ser sometido a debate. Asimismo, este jueves, los parlamentarios de la coalición opositora exigieron al gobierno del presidente Nicolás Maduro eliminar el diferencial de control de cambio y aplicar la Ley de Producción Nacional aprobada en el Palacio Federal Legislativo, aunque en días pasados el máximo tribunal del país declarara nula las actuaciones de la directiva del Parlamento por estar en desacato. Y la dirigencia sindical de trabajadores adscritos al Movimiento de Voluntad Popular se encuentra en lucha permanente. Exigen que se restablezcan los beneficios que otorga la Constitución venezolana porque, a su juicio, la corrupción de este gobierno ha empobrecido a la población, sobre todo a la clase obrera. Educación, salud, empleo, salario y vivienda forman parte de los elementos de la seguridad social que aluden han sido vulnerados por la dirigencia oficialista en Venezuela. Y ahí la importancia de que los trabajadores salgamos a la calle y vamos a empezar este 7 de febrero, este martes 7 de febrero, vamos a ir a la calle marchando por la salud, la salud de los venezolanos, por el salario de los trabajadores, por el salario de todos los trabajadores venezolanos y por el bienestar. Marcela Maspero, Coordinadora Nacional del Movimiento, dio a conocer que los trabajadores venezolanos necesitan 21 mil bolívares diarios para satisfacer las necesidades de alimentación. Y criticó al gobierno de Nicolás Maduro, quien importa alimentos, sobre todo los que están, incluidas las bolsas del CLAP. Pese a esta crítica, solicitó que los CLAP llegaran a todas las personas por igual. Aquí no puede haber ningún tipo de diferencia y de exclusión de los que están en el CLAP, de los que están en la VCH, de los que están en los consejos bolivarianos, los que están en el Congreso de la Patria. El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental y por eso vamos a estar exigiendo, buscando hasta debajo de las piedras, a todos aquellos que pretendan excluir a nuestra familia del derecho a la alimentación. Maspero sostiene que continuarán en la lucha hasta lograr que se respeten todos los derechos. Desde Caracas, Venezuela, Alan Márquez, Noticias, Canal I. Y la cesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, cerró el miércoles en 52,76 dólares por barril, lo que significa un alza de 57 centavos en comparación con los 52,19 dólares que registró este martes. Por su parte, el crudo Brent, de referencia en Europa, registró este jueves una baja de 28 centavos y se cotizó a 56,52 dólares, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediante cayó a 33 centavos y se situó a 53,55 dólares. Recordemos que el pasado 1 de enero entró en vigencia el Acuerdo de Reducción Petrolera, que compromete a los países OPEC y no OPEC a reducir la producción del crudo. Y un nuevo sabotaje eléctrico se registró este miércoles en el Complejo Petroquímico Hugo Chávez, que está ubicado en Morón, Estado Carabobo, del centro de Venezuela. Vamos a ver el reporte. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Luis Mota Domínguez, indicó que al menos tres personas resultaron calcinadas en este incidente. Tres personas vulneraron parte del sistema de seguridad y lograron llegar a la estación que da energía con el objetivo de sabotear el transformador principal. Cuando hubo el intento, esto trajo como consecuencia un cortocircuito, se creó un incendio de grandes dimensiones, el cual tardó aproximadamente tres horas controlarlo. Y una vez, gracias a la acción de los bomberos de Morón y de Pequibén, una vez controlados y que se pasó lo que llaman el tiempo de enfriamiento, pudimos ingresar a las instalaciones, a la parte de adentro y encontramos tres cadáveres. Se presume que son ataques sistemáticos instruidos por una potencia extranjera, los cuales actúan en equipos de tres personas. Y hay que considerar que estos ataques a los complejos petroquímicos, más allá de deteriorar y tratar de destruir la acción que está haciendo el gobierno revolucionario de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro, también atacan directamente al pueblo. El ministro de Energía Eléctrica recordó que este es el segundo ataque que se registra en un complejo petroquímico venezolano. Y en Noticias Canal I, el pueblo tiene voz. Escucha bien, autoridades y representantes de la unidad educativa Nuestra Señora de Fátima, ubicada en el municipio Sucre del estado Miranda, hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a solventar un bote de aguas limpias a las afueras de esta institución educativa. Veamos el siguiente reporte. Aseguran que este bote de agua tiene más de dos meses y que las autoridades han visitado el lugar, pero aún no dan respuesta. Ni posible solución a esta problemática que afecta a los estudiantes, peatones y conductores de la urbanización Los Chorros en el municipio Sucre de la entidad mirandina. Vienen, toman fotos, dicen que van a venir a arreglar la problemática, es más, vinieron los de Elino y ellos abrieron más el hueco, porque vinieron, tomaron fotos, abrieron más el hueco y no ocurrió nada, no nos han resuelto realmente. Profesores indican que a consecuencia de este bote de agua se han caído niños y representantes ocasionándole daños físicos. Los carros pasan y mojan a los estudiantes, se va el agua en el colegio y en la zona, así como los vehículos colapsan al caer en este hueco que cada día se agrava más. Nos afecta a todos, incluso pasan las camionetas, la parada está allí cerca y nos moja a todos de agua, eso es una problemática muy difícil. Los niños están en toda la puerta de un liceo y yo creo que no deberíamos tener ese bote ahí. Un día pasó un carro y bañó a todos los niños a las 7 de la mañana cuando estábamos aquí y de verdad, mira, le pedimos a Hidrocapital, que se supone que es uno de los ministerios que debe estar pendiente de la salubridad y que venga pues a rescatar esta parte que nos daña todo y que qué tristeza es, porque lo que sale es aguas blancas, no aguas negras y eso es lo que se está perdiendo cuando hay mucha gente que necesita sus aguas blancas. Hicieron un llamado a Hidrocapital y la alcaldía del municipio Sucre a que se aboquen a este llamado de emergencia que se presenta desde hace varios meses en este sector del municipio Sucre, donde se está perdiendo el vital líquido. Desde Caracas, Venezuela, Anaís González, Noticias Canal I. Ahí estaban las denuncias de la comunidad del municipio Sucre. Vamos a seguir revisando lo que ocurre en nuestras comunidades, especialmente en el tema cultural. Este 2 de febrero los caraqueños celebraron el Día de la Virgen de la Candelaria. Tenemos un reporte que nos da cuenta de esta celebración. Entre danza y júbilo, los caraqueños celebraron la fiesta de la Candelaria. Luego, en la liturgia oficial católica, hoy se celebra la fiesta de la presentación del Señor. De ahí que se haya conectado esta advocación mariana con la fiesta de la presentación del Señor, que es una fiesta antiquísima del siglo IV. Se llamaba la fiesta del encuentro. Los capitalinos se acercan a la Iglesia de la Candelaria para demostrar su devoción y realizan diferentes actividades que tienen para venerar a la Madre de Dios. Que le pedimos la bendición, que nos proteja a todos los venezolanos, que nos llene de luz, sobre todo en estos momentos difíciles. Los feligreses y párrocos de la Iglesia invitan al pueblo venezolano a pedirle a la Madre de Dios iluminar a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Perguín Mosquera, Noticias Canal I. Definitivamente Venezuela está llena de tradiciones y de una diversidad cultural muy amplia. Desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista cultural, en todas partes de Venezuela hay una tradición distinta y nos complace mostrar en nuestra pantalla cómo nos vemos los venezolanos. Así nos vamos a nuestra segunda pausa. Así es, ha llegado el momento, como lo dijiste, de hacer nuestra segunda pausa, pero no se despegue porque al volver conoceremos qué es noticia en el mundo. Entérese cuál es el estado en el que se encuentran las zonas veredales de normalización hacia la vida civil en Colombia. Los detalles al volver. Noticias Canal I.